Música Muy buenas a todos, soy BessieChicos y bienvenidos a un nuevo Te toca sufrir a ti Y bueno, la verdad es que este juego es bastante especial para mi Porque me trae recuerdos de cuando yo jugaba a juegos de terror con Town Tenía como 12 años y jugábamos al Project 02 Y este es muy parecido en el Project 02 Íbamos con una chiquilla, una estudiante Que iba con una cámara de fotos en busca de su hermana Y en este es lo mismo, bueno, no hemos buscado a nuestra hermana No sé por qué el juego es una demo, pero sí que llevamos una cámara de fotos Y nos van apareciendo fantasmas o eso es lo que creo que va a pasar Viendo el juego, así que deciros de que es una demo, no es el juego completo De que solo está la versión para PC, no está ni para Mac ni para la Linux Que va a salir más adelante Y deciros de que el juego da bastante miedo Yo lo poquito que he podido ver de este juego es que da bastante cague Y bueno chicos, he dicho que tenéis un link en la descripción En el cual vienen dos links distintos en el cual está el juego Está por IndieDB y por Atomic Gamer Cualquiera de los dos funcionan, igual tardan un poquito en bajarse Pero sí que se acaba bajando Porque a mí me ha costado un pelín bajarlo Así que bueno chicos, he dicho que este juego Lo íbamos a grabar, o sea, lo íbamos a hacer en directo Pero al final lo vamos a tener que grabar en gameplay normal Yo pondré mi cara en 2.0 para que me veáis asustándome Pero bueno, no sé si lo tendréis esta noche O estos próximos días estará el gameplay de este juego Así que bueno chicos, espero que apoyéis este vídeo Porque la verdad es que el juego merece la pena Que lo bajéis, que me digáis que tal está Que nos vemos, bueno, te voy a deciros de que el vídeo O sea, de que el juego pesa unos 500 megas más o menos Que bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo y hasta la siguiente Un abrazo y hasta la siguiente